Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos a un nuevo vídeo que os traigo por aquí, os traigo un haul de AliExpress. Bueno, la verdad es que hacía bastante tiempo que no os hacía un haul de AliExpress, ya tenía un montón de cosas acumuladas, incluso cosas que ya he usado desde hace ya un montón de tiempo, pero bueno, os lo voy a enseñar todo, porque creo que hay cosas que son muy interesantes y os van a gustar, os vamos a gustar, estoy segurísima. Ya sabéis que yo soy una adicta de AliExpress, me encanta, es verdad que últimamente se están poniendo los envíos bastante caros, pero bueno, hay cosas que merecen muchísimo la pena, ahora lo vais a ver cómo os va a encantar y encontráis cosas de verdad, que en otro sitio te vale el triple. Y bueno, ¿sabéis dónde está AliExpress? AliExpress está también en Letyshop. Ya os he hablado de Letyshop en alguna ocasión y hoy os quiero recordar para que las compras de AliExpress, que ya son baratas, os salgan todavía más baratas. ¿Y por qué os salen más baratas? Porque Letyshop tiene un servicio de cashback que te devuelve parte del dinero que tú compras, es decir, tú te gastas un dinero en AliExpress y te devuelven un porcentaje, depende de cómo esté el cashback ese día, y te sale la compra pues más barata aún. Y además, es que no es que esté solamente AliExpress, es que está AliExpress, está Shane, que ya sabéis que adoramos, adoramos a Shane. Hay un montón de tiendas súper conocidas, está ASOS, está Telepizza, MyProtein, El Corte Inglés, en fin, tienen un servicio de cashback de verdad con tiendas súper famosas, más de 2.000 tiendas, y esto va en aumento, no creáis que esto se quede aquí. Os voy a explicar brevemente cómo funciona. Vosotros compráis el producto, pero primero tenéis que descargaros la aplicación y también tenéis que instalaros la extensión en el ordenador. ¿Por qué os digo que esto es importante? Porque cuando tú vas a comprar, por ejemplo, yo hay cosas que compro solamente desde el ordenador, ¿vale? Pues te metes, por ejemplo, voy a comprar en ASOS, te metes en la página de ASOS y directamente te salta un aviso de que esa tienda tiene activo el cashback en Letyshop. Entonces tú ya te mereces directamente la pena, no tienes que hacer nada. Sin embargo, desde el móvil tienes que primero meterte en Letyshop, irte a la tienda que quieres y ya directamente te lleva a la tienda y ya se activa el cashback. Pero es muy importante que lo mireis lo de la extensión porque es que te avisa automáticamente y tú te desentiendes. Esto es dinero real que tú puedes retirar cada vez que llegues a un mínimo y te lo llevas a tu cuenta y lo cobras y lo puedes gastar en lo que más coraje te dé. Y además ahora hay una cosa nueva que se llama aumento de cashback, que esas tiendas van cambiando a diario y te van saliendo hasta un 23% de cashback. O sea, que a lo mejor tú te metes, yo qué sé, te vas a comprar algo de marca en una tienda de deporte. Como por ejemplo Rebook y coges y te vas a comprar una zapatilla. Pues resulta que hoy está Rebook con un 15% de cashback. O sea, tú te vas a gastar X dinero en las zapatillas y te van a devolver el 15% que se dice pronto. Echad un vistacillo porque estas tiendas no son las mismas todos los días. A lo mejor está hoy Rebook y mañana está Shein. O sea que echad un vistacillo porque esto va cambiando. Os dejo el enlace para que os descarguéis la aplicación y la extensión en la cajita de información y vamos a ahorrar todos juntos. Vamos a empezar con el haul. Yo voy a intentar poneros todos los enlaces, pero ya sabéis que a veces los artículos no están disponibles o yo qué sé, os lo quitan, lo que sea, os cambia el precio. Todo lo que yo encuentre os lo pongo en la cajita de información para que vayáis directamente y no tengáis que buscar nada. Bueno, lo primero deciros que os voy a dejar por aquí mi Instagram, que ahí os pongo muchas veces chollos, y también mi enlace del grupo de Telegram, que ahí hay chollos a diario. Algunas de las cosas que os voy a enseñar la cogimos de ahí, de los chollos, yo sé que una la habéis visto, pero sé que no todas estáis allí, ni en Instagram, ni en Telegram, entonces por eso lo quiero enseñar aquí para que se quede aquí todo guardado y cuando queráis algo vais directamente a este vídeo y lo pincháis y no tenéis que estar pidiendo los links, etcétera, etcétera, ni buscando. Bueno, lo último que me ha llegado, ¿vale? Son estas mascarillas de niño. Son para tamaño pequeñito, es decir, a Hugo le quedan pequeñitas, Hugo tiene, mi hijo que tiene 8 años para 9, son para más pequeñitos. A Leo que tiene 4 le queda un pelín grande, pero le doblamos la orejilla y ya le quedan bien. Son las KN95 porque son chinas, evidentemente, y os las voy a enseñar. Son 10 piezas, en cada caja me pedí 2, y he de deciros que las abrí porque se supone que tienen 4 capas, como veis aquí, ¿vale? Y efectivamente tienen 4 capas. Vamos, que las abrí, las corté y comprobé si es que de verdad tenían 4 capas. ¿Que sean mejores o peores? Pues eso ya no os lo desee decir, pero la verdad es que el precio está súper bien. Me costaron 11,18, 20, o sea, 2 cajas de esta, ¿vale? Me cogí 2 cajas. Os las voy a enseñar para que las veáis. Y como digo, son para niños pequeñitos de 5 o 6 añitos, ¿vale? La mascarilla es así, viene aquí lo de KN95, trae el alambrito de aquí, tiene así como la formita de la nariz. Como veis, la gomita es pequeñita porque es para niños pequeñitos, y nada, Leo la lleva, va cómodo con ella, es verdad que le queda un poquito todavía grande, Leo tiene la carita muy pequeñita, pero yo se la pongo así, simplemente le hago así, y ya se le ajusta muchísimo mejor. Y bueno, dicen que van a prohibir las KN95, o comprarlas fuera o algo de su leído, yo no lo sé, pero a ver si las ponen más baratas, porque esto es, o sea, esto es una ruina en mascarilla, lo que hay que gastarse de dinero. Así que bueno, yo de momento la dejo ahí, yo no sé si se podrán comprar todavía o no, yo supongo que sí, no sé hasta qué punto lo que yo he leído es cierto, pero bueno, yo la dejo aquí, 20 piezas están súper bien, el envío vino bastante rápido, no sé si fueron dos semanas así, para ser alispre, está bastante bien, así que nada, ahí lo dejo la recomendación por si os interesa. Luego, hay dos cosas que estoy esperando, que no me han llegado y está tardando bastante, yo lo voy a dejar de todas maneras, por si acaso, porque es verdad que es que en otro sitio vale un dineral, y es que no merece la pena. Le cogí unas, como unas hebillitas, que se le pone a las mascarillas normales y corrientes, se le pone aquí a la orejita, ¿vale? Y es para los niños pequeños, para que se le ajuste y no se le caigan. Me pedí 50 piezas y me costó 1€, todavía no me ha llegado, espero que me llegue. Pero bueno, está muy bien, porque así no tienes que estar tampoco comprando mascarillas especiales, le pones aquí para que no se le caiga y ya está, porque ya os digo que Leo tiene la carita muy pequeñita y las mascarillas pues se le suelen caer. Estoy esperando que me lleguen. Y luego pedí también otras cuerdecitas que también se le ponen aquí a los cordones, ¿vale? También le ajusta aquí atrás y también se la pueden quitar y dejársela aquí colgando en caso de que vayan a comer o lo que sea y también lo vi súper útil. Tampoco me ha llegado, pero yo dejo aquí la sugerencia y os dejo el link abajo para que lo veáis. Y eran 4 cordones, 1€ con 27. Está súper bien, son parecidos a los que tú te pones las gafas de toda la vida, pero para las mascarillas. Otra cosa que me llegó, que me llegó, que la tengo aquí, son 5 salvaorejas de esto y me costaron 3,43 porque además tenía un cupón y nada, pues esto igual, exactamente igual. Os lo voy a abrir para que lo veáis. Esto se pone igual, se pone aquí en la oreja, yo creo que esto te lo habéis visto, en la oreja, en las banditas de aquí y esto va aquí detrás, aquí, para que no te haga daño en la orejita porque muchas veces, es verdad que las orejitas se quedan así, de soplillo. Y nada, pedí esos 5 y me costó 3,43, esto tardó poquísimo en llegar. Son como de silicona pero de otro material, porque yo tengo aquí otro que es como más resbaladizo y este es como menos resbaladizo. Pero bueno, que hay muchas cosas, como veis, de cosas de mascarilla porque es lo que toca ahora y es lo que hay. Otra cosa que os voy a poner por aquí o una foto o un vídeo porque ahora mismo no lo tengo, que está súper bien, son los botecitos estos para colgarlos en el bolso, en la mochila, yo qué sé, en el cinturón, ¿vale? Ya hay siempre a mano, no tenéis que estar metiendo la mano dentro del bolso o de la mochila y son los botecitos estos pequeños que llevan el enganche, son de silicona por fuera y dentro lleva lo que es el botecito de gel, que lo podéis cambiar por cualquier botecito que vosotros tengáis en casa de estos pequeñitos, yo tengo varios, lo vais rellenando y lo vais poniendo ahí y lo tenéis a mano, lo tenéis que estar sacando, metiendo, sacando, metiendo y pedí dos y me costaron cada uno 0,98. Está súper bien. Bueno, luego la joya de la corona, esta brocha me costó 17 céntimos, tenía un cupón yo no sé qué, la verdad, os soy totalmente sincera, yo no la compartí porque pensaba que no iba a llegar, que iba a ser un timo y dije, ¿para qué? Pero no, es que me llegó, me llegó rápido de más y ya os digo, me costó 17 céntimos, la brocha esta valía 1,04€, o sea, es que viene hasta en su plástico, es que esto te vale más caro el envío y el plástico que lo que es de verdad, no sé cómo envían estas cosas, es esta brocha de aquí, se supone que pone que es de maquillaje, de crema, bueno, yo no lo sé, esto es una pasada de suave, de tupida, no sé si lo podéis ver, pero es que es una pasada, o sea, mirad, o sea, esto es un gustazo de brocha, es verdad que yo no me maquillo pena, pero es que yo dije por 17 céntimos, por favor, o sea, esto es lo más suave del mundo y me la tengo que pillar, o sea, es una pasada, mirad, de verdad, 17 céntimos, venga, ¿dónde va? De verdad, la próxima vez lo comparto, aunque no llegue, pero es que yo no pensaba que iba a llegar, o sea, de verdad, pensaba que no iba a llegar y me llegó súper rápido además y no sé, una pasada, tenía un cupón eso de la tienda, algo de eso, que lo tenía para todo el mundo, vaya, 17 céntimos, de qué, da risa, otra cosita que también para mí la joya de la corona son estos auriculares, yo me había pedido antes, que ahora lo voy a enseñar también otros, que los tengo aquí, que son más caros, el triple, cuatro veces más caros, ¿vale? Y estaban estos auriculares por 5,45 y con un cupón se me quedó en 5,35. Los auriculares son una pasada, luego los subieron de precio, voy a ver ahora si están disponibles, siguen estando baratos, están a 6 y pico, oye, que 6 y pico también está muy bien, pero bueno, yo los cogí a 5 y pico. Son estos auriculares de aquí, ¿vale? Esto va aquí, la orejita así, ¿eh? Metido, ¿vale? Bueno, ya se me está conectando con el móvil. Se conecta a cualquier dispositivo que tenga Bluetooth, al ordenador también lo podéis conectar, tengo a Vega justo aquí debajo y el móvil. Lleva su cajita, que es una cajita que carga la batería, esto, cuando, esto tiene carga, cuando tú los pones y los, le das al botoncito, esto, se, se carga aquí mismo, cuando la caja se queda sin batería, lo enchufas a un USB normal y corriente y listo. O sea, son una maravilla, son mejores que lo que me costaron más caro. Dura la batería una barbaridad, se oye magníficamente bien, o sea, una maravilla, salva, me los quito porque es que le encantan. Os lo recomiendo, vamos, no un 100%, un 200%, una maravilla. De verdad, y el precio es que es de risa. Bueno, luego me pedí pendiente. Yo antes llevaba pendiente siempre, además de los grandes, me encantaba, en el instituto y luego después del instituto, pero creo que llegó la maternidad a mi vida y es que ya no me pongo pendientes, aparte de que termino perdiéndolos, pues como decía, que eso, pues que no, que no, que últimamente pues no me pongo pendiente y es algo que a mí me encanta, me encanta y además siempre, como os digo, los he usado. Bueno, pues vi unos pendientes en una tienda, o sea, una maravilla. Ya lo habéis visto en algún vídeo, pero bueno, como sé que no veis todos los vídeos, os lo voy a enseñar por aquí también, ¿vale? Bueno, estos son, mirad qué maravilla de pendientes. Mirad qué maravilla de pendientes. Son una auténtica pasada, son preciosos, quedan súper bonitos. Es verdad que pesan, esto pesa, ¿vale? Si, si de por sí ya a mí me cuesta trabajo de ponerme pendiente, pues claro, esto con esto tan, tan, tan pesado, pues bueno, pero es que son una preciosidad, o sea, son una preciosidad, son unos pescaditos con todos los detalles, de verdad, una preciosidad. Luego me cogí estos de aquí, que también son súper bonitos, estos pesan bastante menos, son otro pescadito, y tiene aquí sí como las lentes ojuelillas, rosa, dorado, y también me gustaron muchísimo, y son súper chulos. Luego me cogí estos pendientes de aquí, como veis, son como desiguales, ¿vale? Vienen a juego, pero son como diferentes. Este tiene esto dorado y esto de madera, y este al contrario, estos no pesan tanto como los otros, son bastante más ligeros, y son espectaculares, son una pasada. Y luego me cogí estos de aquí, que son bastante más chiquititos, más discretitos, y mucho menos pesados, que ahora lo voy a enseñar. Son una pasada de bonitos, son el elefantito, con las pedrecitas así, y son muy chulos, estos son más pequeñitos, y mucho menos pesados, son más ligeros. Luego cogí algunas fundas de móvil, pero no son para mí, os dejaré fotos por si os interesa, están bastante bien, pero no son para mí, así que no las tengo aquí. Os dejaré por aquí las fotitos, y los precios, pues bueno, súper baratos, tres y pico cada funda, y dos y pico, la verdad es que están súper bien, y es que son súper económicas. Luego pedí las tiras para las cetonas, o sea, para medir las cetonas en orina, me costaron 2,73, y funcionan perfectamente bien, y valen, o sea, funcionan igual que las que te compras en la farmacia, o en Amazon, o en cualquier sitio, y valen 4 veces menos. Nada, esto funciona de la siguiente manera, haces orinas en la tirita, o en un vasito, y luego lo mojas, esperas 40 segundos, y comparas el color, y según te salga el color, pues vas comparando, y y así tienes las cetonas en sangre, ¿vale? Y el precio, bueno, 2,73, ya os digo que está súper bien. Es verdad que esto tarda un poquito, me tardó, no sé si fueron dos semanas o tres, pero bueno, merece la pena la espera. Yo, ya me quedan aquí, unas poquitas venían, ¿cuántas vienen? 100 unidades, o sea, es que esto no te da tiempo a usarlo, o sea, te caducan antes, y no es que caduquen, es que como que se estropean, digamos, y ya mismo me voy a pedir otras para que me vayan viniendo, porque entre que vienen o no, pues eso, y además que ya os digo que es que son tiras de precio, tiras, tan tiras. Pedí también mascarillas de este estilo normales y corrientes, de estas higiénicas, quirúrgicas, bueno, de estas, y me costaron 30, 12. Ahora las estoy pidiendo muchísimo más baratas en Amazon. También me pedí estos filtros, lo que pasa que esto si he mirado y este no está porque los quería volver a pedir, me costaron 2,54 y bueno, trae un montón de filtros, yo de aquí he ido usando también, así que no sé si eran, creo que eran 50, pero ahora también igual en Amazon están súper baratos, te valen 2,50 euros o 100 filtros, así que bueno, yo lo enseño, pero vamos, es verdad que no merece la pena esperar tanto cuando en Amazon los tiene también súper baratos. Otra cosa que pedí, que bueno, que al final ha sido para nada, que por cierto el chupete, no sé dónde está, que lo he cogido para enseñar a los, y no sé, la he cogido venga para jugar, las cositas estas, vale, son para los chupetes, esto se lo ponen los chupetes típicos de MAM o de Twichet que no traen, digamos, en la cita viene lo que es el redondel y se engancha y luego ya aquí le puedes poner el chupetero para que cuelgue, pero, ¿qué pasa? Pues que mi hija no quiere chupete, ahora, le está haciendo un poquito de gracia el chupete, ahora, pero no ha querido chupete así que los cogí, bueno, porque estaba muchísimo más barato que en ningún sitio, que ahora no encuentro dónde están pero bueno, lo pondré por ahí porque son muy muy baratos pero no encuentro dónde están, me pedí también como ya os he dicho los auriculares estos que son básicamente iguales que aquellos pero me costaron 22 euros que ya para nosotros era barato y nada, que estaban muy bien pero los de 5 euros están mejor que queréis que os diga pero bueno, los tenemos así tenemos uno para cada uno aunque salva me coge los míos pero eso 22 euros me cogí un montón de calcetines os voy a enseñar uno porque son básicamente iguales de todas maneras en la cajita de información os dejo todos los enlaces pero mirad para que veáis cómo son son de los que no aprietan que yo necesito esto así porque yo tengo una circulación muy mala y como tenga la patente me hacen polvo el pie la pierna digamos son larguitos pero oye que están súper monos y son no sé si los veis pero tiene brillantina dorada me pedí varios de varios diferentes colores y este costó 1,60 ¿vale? son súper cómodos porque como os digo no aprietan luego me pedí algunos que me estaban pequeños no me cabían y nada pues qué queréis que os diga que en el calcetonia te valen 6 o 7 euros y básicamente son iguales de estos así de brillantina y aquí me ha costado pues un euro y pico así que qué os voy a decir luego me cogí también esto de aquí que es como un tentáculo que está súper chulo pero es verdad que me da un poquillo de miedo a ver se sujeta bastante bien pero depende en qué partes me da un poquillo de miedo de que se me caiga el móvil entonces para algunas cosas está muy bien esto es un tentáculo tiene como veis los chupones y aquí se pone el móvil y tú lo puedes poner en las formas que quieras pues yo que sé lo puedes poner así lo que pasa es que como el móvil pese mucho pues a mí me da un poquillo de miedo también lo podéis poner en la cocina que yo lo he usado alguna vez en los azulejos así pegados y tú pones el móvil así para grabar o en los muebles o yo que sé en la pared por ejemplo no pega pero eso está muy bien está súper chulo también lo podéis usar así como palo de selfie para grabarte o para no tener que ir sabéis con la cámara así vais así también sirve para la cámara se supone aunque yo lo cogí básicamente para el móvil y como digo está súper chulo pero en ciertos lugares me da un poquillo de miedo se me vaya a caer el móvil y la hemos liado y el precio del tentáculo es de 8,23 esto como veis va al móvil esto se abre así para adaptarlo a todos los móviles es universal yo lo vi en una tienda típica de fundas de móvil pero valía el doble así que dije mira lo voy a buscar en Aliexpress y lo encontré y me lo pedí la verdad que está muy bien es un color así también verde menta y está muy chulo pero como os digo me da a veces un poquillo de respeto se me vaya a caer con un chupón a ver esto no se te va a caer del tirón porque es verdad que como son tantos chupones tú lo puedes pegar todos los chupones que tú quieras se va despegando uno a uno si se despega entonces tú no vas a dejar que se te caiga pero no sé y tú que lo pones te distraes por lo que sea y se te termina cayendo y me da un poquito de pánico pero vaya en sí la idea está súper guay y como veis es flexible y puedes ponerlo de la forma que tú quieras también lo puedes reliar en algún sitio que tú tengas para reliar lo relia y se queda el móvil así fijo está muy guay la verdad me gustó muchísimo pero como os digo me da un poquillo de miedo me pedí también una funda de silicona para la cámara que la tengo puesta os voy a dejar también la cajita de información y una foto no tiene nada es una funda negra de silicona para proteger la cámara mi cámara es una Canon G7X Mark II Mark Mark II y me costó 4,30 está muy bien ya me he pedido un montón de veces fundas en Aliexpress y dan muy buen resultado y es que por el precio te merece la pena esperar a que te la manden y básicamente eso porque es verdad que he pedido muchas más cosas como el patinete para el carro que si os creo lo pongo pero eso ya lo he enseñado en blog no sé pedí varias cosas que os he ido enseñando así poco a poco y no sé si va a ser demasiado repetido la verdad esto es lo más reciente y bueno como estamos ahora con el tema también mascarillas y tal porque yo creo que hay cositas muy interesantes que merecen mucho la pena nada familia que vea si no sale la cámara no es feliz la he tenido que coger porque estaba la pobre que no quería estar en ningún sitio pues nada más este ha sido el haul que os he traído espero que os haya resultado útil interesante y que os guste mucho y que os guste muchísimo recordad pasaros por la página de Letyshop instalar la extensión y bajaros la aplicación que os va a resultar muy útil y como veis cositas muy baratitas que os devuelven unos eurillos ¿a que si? claro que nunca está de más a volar ¿verdad Vega? pues claro que no 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 claro muchísimas gracias por haber estado aquí déjame tu like tu comentario suscríbete al canal para más vídeos como este y ahora se aproximan más hauls por aquí interesantes nos vemos muchas gracias adiós adiós ahhh ahhh